Seguimos adelante en nuestras bandas de música y seguimos ofreciéndoles en rigurosa primicia grabaciones de la pasada edición del Certamen Internacional de Bandas Viladalde. En su sección sinfónica, que es lo mismo que decir en su sección de honor, participaba la Banda de Lalín, provincia de Pontevedra. La Banda de Lalín es sin duda una de las mejores bandas de Galicia. Como obra de libre elección interpretaron el Gaudir del Geni, la tercera sinfonía del compositor Ferrer Ferrán, una obra de un gran colorido y una tremenda complejidad que interpretaron magistralmente. La Banda de Lalín es sinfónica. 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 La Banda de tactile. Comenzar en la Palave de Lalín de Latinoamérica. Un gran colorido. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Souscríbete al canal Suscríbete al canal